¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias? ¿Qué es la Facultad de Ciencias?